Mi nombre es Laura y el día de hoy quiero informarte acerca del acontecer de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden viene sintiendo pasos de gigante con el expresidente Donald Trump, quien ha criticado su administración desde que subió al poder de la primera potencia a nivel mundial. Él sabe que la situación de Estados Unidos en manos de Joe Biden y la izquierda no es la mejor y que se necesita mejorar en todos los aspectos o por lo menos lograr que el país vuelva a ser lo que fue durante su administración. Joe Biden se ha dedicado simplemente a deshacer lo que estaba bien y a dañar más lo que estaba mal, su incapacidad de gobernar el país del norte es evidente y muy clara. Algunos dicen que está siendo manipulado por las grandes élites, quienes le controlan y ordenan qué hacer y qué no hacer en Estados Unidos. Élites que lo único que pretenden es enriquecerse a costillas de un pueblo golpeado con una pandemia y ahora más por el socialismo chino implantado por los demócratas. Por su parte, Donald Trump pronosticó el fracaso de esta administración desde antes de las elecciones, mostró su desacuerdo con las políticas socialistas de los demócratas y pensó siempre en continuar el legado que comenzó desde que se posesionó en la Casa Blanca. Políticas como la continuidad del embargo a Cuba, la no negociación con el gobierno de Maduro, la construcción del muro y las políticas migratorias, ahora están temblando porque Biden decidió terminar con cada una de ellas. El muro dejó de construirse y en algunos lados del país se dio la orden de tumbarlo, desechando años de trabajo en su construcción y permitiendo el paso de las drogas a Estados Unidos, drogas que ayudan al socialismo a prevalecer como potencia. Con la suspensión del muro también trajo la llegada de millones de inmigrantes indocumentados al país, en su mayoría niños que son abandonados en la frontera por sus propios e indolentes padres, que creen que dejándolos en el país del norte tendrán un mejor futuro, nada más alejado de la realidad. El socialismo invade a Estados Unidos y será el hambre y el cierre de fábricas y comercios el predominante en el país. La escasez se acerca y de eso es consciente Biden quien negocia con cualquier gobierno que le garantice el abastecimiento, como lo hizo hace unas semanas con Venezuela a quien Trump tenía prohibido tan siquiera acercar su petróleo de sangre y de hambre al país norteamericano. La nueva política de Joe Biden de permitir que cualquier persona puede ser residente del país del norte, traerá más necesidades a los norteamericanos y a los migrantes ya instalados de años en el país. Llegarán millones de personas de diferentes países, lo que puede derivar en una crisis mayor en el país, que Biden ocultará con nuevos tratados con China, Rusia y Venezuela, garantizando así la implantación total del socialismo en Estados Unidos y logrando el cometido de esas élites mundiales que a punta de hambre quieren controlar al pueblo, tal cual pasa en Venezuela, Nicaragua y Cuba. El gobierno demócrata para prevalecer en el poder ahora quieren sacar del juego a Donald Trump, a quien persiguen constantemente acusándolo de cuanta locura se les ocurre y persiguiéndolo, a él, a sus empresas y a su familia, en una guerra sin cuartel contra él y sus mejores amigos, como si ser aliado del titán fuera un delito en los Estados Unidos. Si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.